qué tal amigos hoy estamos con este super soccer blast un arcade de fútbol de los de vieja escuela donde simplemente disfrutamos disfrutamos y no pensamos en más allá que dar un buen pase y rematar copa mundial partido rápido o competiciones al gusto además tenemos la mundo cap así que fíjate no la eurocopa fiesta torneo fiesta liga de campeones liga mediterránea más o menos os podéis hacer una idea no la que se debe cada uno de los nombres con este icono y este nombre pues es la copa por la que me decantado que como podéis ver en cualquier momento podemos retomar y estamos en cuartos no si sería semifinal ya luego podemos elegir el tipo de control veis evolución o estándar el tipo de control es el de fifa o el de pro así que no tiene más historia también podemos personalizar nuestros personajes para hacernos un personaje al gusto todavía no lo he hecho nuestro propio avatar bueno los nombres por supuesto son todos o inventados la dificultad se puede se puede con tu se puede cambiar vamos se puede poner bastante más desafiante lo que tengo puesto ahora mismo que digo voy a hacerme primero con los controles picado ahí de pase cuando tenía que haber profundizado un poco más remata hombre fastidia y me diría por la pelota cuando no lo tienes controlaba y hay visto la inteligencia no lo único no creo que todavía falta falta el parche de día uno que que tienen que arreglar más en lo único en vez de ir a por la pelota lo que ha hecho es echarse para atrás es al final seguro que los primeros partidos eran bastante más más frenéticos no sé no sé es estilado a lo mejor que los pasamos en el final en esta cuestión un poco más ¡Vamos! Bueno, ahora que ha vuelto el fútbol, digamos, en las competiciones, pues no es más momento, ¿no? Y yo que ha vuelto, bueno, entre comillas, porque la verdad es que parece el entrenamiento, los partidos, ya da igual, si te digo la verdad, me da igual a cómo quede en este año. Es la última preocupación que tengo ahora mismo, ¿no? El cómo quedará la liga de fútbol. Por mí como si no hayan vuelto, ¿no? Se ve que... Ah, mira, ahora mismo. Me lo han debido de cancelar, o que la juego, o lo que sea. Digo, estoy jugando fuera, no les ha gustado mucho el tema, ¿no? Bueno, al menos se mueve muy fluido. Muy... Muy suave, ningún tipo de problema, denso. Tiene, por supuesto, multijugador. Me parece que no tiene un multijugador online. Luego lo confirmo, que será absolutamente local. Y ahora me tengo que estar casi de centro campo, ¿eh? Que no queda ahí que siempre falla eso. Todavía no he visto que me expulsen, ningún jugador. A ver si ahora consigo un pase. Y a ver si le he conseguido hacer un pase de cabeza. Así que echamos de menos, quizás, a lo mejor, una... Algunos de esos trucos que se podían hacer con los analógicos de derecho, entre PS y FIFA, ya sé que es más arcade, más directo Pero algún tipo de carriola para hacer esos entregates Yo lo tengo puesto en fácil, en dificultad, no hay cartas, es decir, ya lo digo, podéis poner el reto que queráis He estado probándolo, una vez que vas superando ese te va haciendo fácil, pues lo vas a hacer más dificultad a los juegos ¡Vamos juntos! ¡Vamos! El pase ya, el topo no termina de completarse, mira, que suerte en tenerlo rechazado ahí. No era ahí donde quería yo pasarla, pero bueno, la quería pasarla abajo. Mira, ellos ya han conseguido hacer el pase de cabeza y no han metido gol porque se acaba el tiempo. Ahí lo han visto también, ostras, es su última jugada que he dejado de matarlo. Estos son los desafíos que, bueno, al final son prácticamente los logros, ¿no? Veis que tengo 4 de 16, bueno, pues es igual que el número de logros que hay. No está la opción de ponerlo en diferentes idiomas y solo unos cuantos textos, no costaría tanto. Quizás para el parche de día 1. Este es el editor de avatares, que podemos hacer uno random o personalizarlo como queramos. Incluso también podemos hacer diferentes equipos, ¿no? Un equipo de ciudad... Más o menos el icono se parece. O crearnos el nuevo propio, ¿no? Y si realmente me parece que tienes solo multijugador de manera local. Pero al final, mi estafa de mi vida. Contra blanda. Mucho de amor, vamos a tener eso ahí. No, 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 no. No, 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 no. Sin duda su gran baza es el precio, 7,99€. Y será vuestro. Bueno, nada, agradecerle a Infinite Pixel, que me haya ofrecido esta copia para poder hacer el vídeo. Y nos vemos con más, más juegos, más gameplays, más resumen, más directos, y más de todo. Hasta luego. XBOX Mundo XBOX Play Anywhere Mira son los retrocompatibles Series X Game Pass Mundo XBOX Play Tracy Juegos a 4K SSD Es una extra de potencia No, no, ya veréis risas Olvidadnos Smoke Delivery Mundo XBOX Mundo XBOX Mundo XBOX No se dice XBOX Que te vayas a la mierda